Hola, mi nombre es Carlos Villalobos y estoy actualmente en el área de marketing del corporativo de BBVA Bancomer aquí en la Ciudad de México. Bueno, mi historia aquí en BBVA Bancomer fue iniciando en el programa de becarios en la ciudad de Monterrey. Justo entré en el área de banca de empresas y gobierno en donde estuve seis meses. En estos seis meses estuve rotando en las diferentes áreas de la banca de empresas y gobierno y estuve aprendiendo desde el área directiva hasta el área de staff. Hoy en día formo parte del equipo de marketing como consultor creativo en donde me dedico a investigar y realizar la identidad corporativa del grupo. Uno de los mejores beneficios que tenemos como empleados de BBVA Bancomer es la flexibilidad, también es el trato, es también las instalaciones y sobre todo que siempre vas a tener un mentor ahí que te va a apoyar para lo que necesites. Los invito a que participen en este programa de becarios. No sean a arrepentir.